Algo lo que me invade Estar contigo, sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos sentidos Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré Si me quedo a oscura, es luz de la locura, ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez Y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos sentidos No estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto, no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Suscríbete al canal! Ya me ves debajo de un árbol Ya me ves sin nada que hacer Me miró la realidad Con tanta fruta que morder Ya me ves otra vez palpitando Ya me ves volviendo a vibrar No hay manera de adivinar Si el puto Murphy va a joder Ya me ves con las ganas de volver a sentir Y de más notar que estás aquí Ya me ves otra vez degustando Ese plato adornando mi mesa Aprendí a cocinar diferente Aprendí una nueva receta Ya me ves otra vez deseando Que me sobren razones de más Que no vuelva a sentir que el espacio Es sinónimo de descuidar Es sinónimo de descuidar Es sinónimo de descuidar Es sinónimo de descuidar Volveré a encontrarme con vosotros Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído mi alborazo En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser No vale la pena andar por andar Y el mismo camino va creciendo No vale la pena andar por andar No vale la pena andar por andar Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba, pa-pa-pa, la que yo cogí anoche Que-que-que, no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa-pa-pa, la que yo cogí anoche Que-que-que, no recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón, qué fue lo que pasó ¿Por qué parque el caro, pa-pa, que a la garita el sol? Yo no recuerdo, ni solo se te amaneció Y que tenía un tatuaje que decía que se ve Pero qué confusión, yo te cometí un error Y después los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te noquean duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba, pa-pa, pa-pa, la que yo cogí anoche Que-que-que, no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba, pa-pa, pa-pa, la que yo cogí anoche Que-que-que, no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumeando en la discota, va prendido el ambiente Se me lo dijo ¿Qué? Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas, que voy a hacer, je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gusta su cocina, me gustas tú, me gusta el camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae Ir de amor en tanto a Malacá, Malacá Sha tú grarto, chiquito, € fajita, bueno, es parecido con laetta, variable, delay, el sexo, soñad, Yahshita, hijo en español, pero no Mi corazón está en Malaga, Malaga, Malaga En aquella casa del patio antico, cuántas dulces De esta experiencia, de esta estación, nos podemos estar juntos, y nos vamos a hacer el jardinero. ¡Pip, pip, hurra! ¡Pip, pip, hurra! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 Alcuno alle mie spalle Forse un angelo vestido da passante Mi porto via dicendomi così Peraviglioso Ma come non ti accorgi Di quanto il mondo sia meraviglioso 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 Fuerroco, Lanzy, J Balvin, La Familia Sky, Mosty Y hasta amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre mujer Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió